Como ustedes saben, ahora lo pueden saber en su parejita, en el centro de la pista Ya vengan a los comentarios, como ustedes saben ¿Cómo estás en el cielo? Mándole la prisión a estos jinetes Jinetes en el cielo A toda la raza mamá, ¿qué es lo que dice? Ahora les voy a hacer un saludo, tengo un saludo, un saludo, un saludo para ellos Es un saludo, completamente vivo ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!